Queridos amigos, hoy la palabra del Señor en este día de enero, ya estamos en el 2, nos presenta desde la primera carta de San Juan, estamos en el capítulo 2, del 22 al 28. En este tiempo de Navidad en que nosotros sabemos que Cristo ha nacido en nuestra vida, Cristo está en nuestro corazón, entonces tenemos que ser capaces, ciertamente también nosotros, de ofrecer a Cristo. Si Cristo nos llena la mente, si Cristo nos llena el corazón, también las consecuencias de una vida en el Señor se tienen que reflejar en nuestra vida de cada día, con nuestros hermanos, en nuestra familia y en nuestro trabajo. Y el Señor por eso nos pregunta y nos dice a través de San Juan, si nosotros no lo estamos llevando a Jesús, sino lo estamos llevando a Dios. Dice una pregunta muy fuerte para nosotros, para evaluarnos, ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el primero. ¿Quién es el mentiroso? El que niega que Jesús es el Cristo. No solamente los ateos porque dicen yo no creo en Dios o yo no creo en Jesucristo. Pellapola, pellaposea, acá uno de Icoña Cane más o menos sin Dios. No es simplemente eso, negar a Jesucristo. Negar a Jesucristo también puede ser nosotros mismos que nos consideramos cristianos, seguidores, adherentes de Jesús, pero sin embargo con nuestras acciones hacemos lo mismo que hacen los paganos, como dice el Evangelio. El que niega al Hijo no está unido al Padre. El que niega al Hijo jamás puede estar unido entonces a Dios Padre. El que reconoce al Hijo también está unido totalmente al Padre. Es decir, la centralidad de la Cristología. Es el centro Jesucristo de nuestra vida. Y por eso nos invita, si estamos en este tiempo de Navidad, justamente a reconocer un Cristo que ha nacido el 25 de diciembre, que hacemos un camino. Esa es la gracia. Y la gracia de una vida nueva también significa no ser mentirosos en cuanto a ustedes permanezcan fieles a lo que oyeron desde el principio. Y esto es lo que hoy pedimos entonces al Señor. Permanecer fieles a lo que hemos recibido de parte de Dios como don, como herencia, como regalo tan lindo. Y que este año 2019 podamos también bendecir a Yahekuahu lo máximo de la gracia que el Señor nos ha regalado. Para eso tenemos que permanecer fieles en el Señor. La bendición de Dios descienda sobre ustedes el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.